Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Eugenia para los que no me conocen y hoy vamos a reaccionar debido a que ayer cuando subí el video de iniciamiento de la bandera de México me pidieron que trajera este video que vamos a ver a continuación de que cuando civiles y militares agarraron la bandera para evitar que se cayera así que nada, este video va dedicado para todos aquellos que estuvieron pidiendo este video no solo desde ayer sino desde hace tiempo y nada, les agradezco un montón para dejarme siempre esas recomendaciones tan chulas que dejan que siempre son tomadas en cuenta y pues nada, en descripción va a estar el enlace del video original y del canal de donde saqué el video que vamos a ver a continuación y si sos nuevo en el canal y te gusta todo lo relacionado a México y a otras culturas y te gusta el intercambio cultural, te puedes suscribir a mi canal que es totalmente gratis y activar la campanita para seguir viendo más videos como estos y dejar tu super hiper mega like que me está ayudando un montón para que más personas lleguen acá al canal y sigamos creciendo, 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 creciendo bueno babies, empezamos con la reacción en 3, 2, 1, vamos en cuestión de segundos prácticamente la levantaron aparte debe pesar un montón increíble wow nunca había visto algo así, eh hay, viene más gente a ayudar, a ayudar para que nos ay, me muero debe estar re pesada re pesada re pesada re pesada ah y aparece la gente que está alrededor, va, ayuda me muero increíble increíble, eh la verdad nunca había visto la cantidad de gente que se, que fue a ayudar no, 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 no no mames no, no, es increíble estoy indigna, chiquilines nunca había visto tanta gente enseñando una bandera cosas que en otros países no se ven claramente ay qué lindo se siente el amor que tienen hacia su país eso es genial lo transmiten guau es que asombrada la cantidad de personas que habían agarrando la bandera al final evitando que se cayera que como ya dije nunca había visto algo así jamás en mi vida de que tantas personas agarran la bandera de un país para que no tocara el piso me encanta que los mexicanos tengan esa costumbre esas tradiciones tan arraigadas y que defiendan la muerte todo 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 lo que tiene que ver con sus patrias son re como decirles patria patriarcos son así la verdad que me encanta me encanta que sea así ojalá en muchos muchos lugares del mundo tomemos ejemplo a los mexicanos por el amor que tienen a su bella patria y bueno nada espero que les haya gustado este vídeo que me recomendaron ustedes y nos vemos en un próximo vídeo así que los espero ahí los leo en los comentarios también y no se olviden dejar su like y compartir vídeos con tus amigos que me están ayudando un montón les mando un beso enorme a ustedes que llegan a esta parte de vídeo chao